Tiflis ha inaugurado un nuevo museo digital consagrado a la obra del pintor más famoso de Georgia, Nico Pirosmani. 175 proyectores salpican su arte por las paredes del museo donde los personajes giran y giran y se mueven mientras los visitantes se sumergen en la original obra de Pirosmani. La instalación ha sido concebida por el director de cine, Levan Bakia. Hemos resuelto tareas bastante difíciles. Aquí se exhiben importantes logros técnicos pues no fue fácil realizarlos. Nos llevó dos años. Al principio pensábamos que lo haríamos en solo ocho meses. El nuevo museo, llamado Olomuseum, tiene vocación educacional. Niki Chicovani trabaja para el Banco Georgiano, uno de los patrocinadores de la construcción. Este no es solo un espacio donde se harán exposiciones, sino que también será un espacio educativo donde se encontrará en la educación, el conocimiento y la diversión. Y creo que esta es la mejor síntesis para los niños o los padres que traen a sus hijos aquí. Autodidacta Nico Pirosmani murió desconocido y en la pobreza en 1918 a los 56 años de edad. Al igual que Van Gogh, su obra fue reconocida internacionalmente después de su muerte. Esta es la primera exposición de las cuatro que se exhibirán este año en el nuevo museo.